Muy buenas noches. 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 Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. 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 Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Por último, la película lagrimal entonces va a tener tres capas, la capa de musina que está producida por las células caliciformes y que permite la adherencia de las lágrimas a la superficie ocular, la capa cuosa que es la más gruesa y es la que es producida por la glándula lagrimal y que es realmente la que va a hidratar y la capa lipídica que la producen las glándulas de meibomio y es la que nos va a dar estabilidad a esa película lagrimal. Ya entendiendo toda la anatomía podemos entender realmente la gran clasificación de ojos secos, el ojo seco se divide en ojos secos evaporativos asociados con disfunción de glándulas de meibomio, el ojo seco en el que hay déficit de la capa cuosa, aquí encontramos enfermedades que afectan la glándula lagrimal como el síndrome de Jorgen y en general las enfermedades autoinmunes y tendremos el ojo seco mixto. La gran mayoría de los ojos secos serán mixtos en algún momento porque todos sí tienen ese componente evaporativo asociado a la disfunción de glándulas de meibomio. Hay otra clasificación que nos permite orientar más al enfoque terapéutico, entonces aquí tenemos la relación de los síntomas con los signos que encontramos en el examen físico del paciente. Tenemos pacientes asintomáticos que tendrán signos, tenemos pacientes sintomáticos que no presentarán signos y aquí se relaciona mucho el dolor neuropático y tendremos pacientes sintomáticos que presentarán signos al examen físico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con ojo seco? Pueden tener, todos pueden tener uno o dos, pero básicamente son ardor. Sensación de cuerpo extraño que se relaciona muchísimo con las áreas de queratitis. Visión borrosa intermitente, esto es muy típico, el paciente que se despertó bien en la mañana empieza a exponerse a todos esos factores ambientales y así al final de la tarde está viendo borroso. O el paciente que tiene que trabajar mucho tiempo frente a las pantallas y en el que esa visión fluctúa a lo largo del día. Hay pacientes que se quejan de prurito, hay pacientes que se quejan de fotofobia o sensibilidad a la luz. Y el síndrome, el perdón, el síntoma paradójico del paciente con ojo seco que es el lagrimeo. ¿Por qué se presenta el lagrimeo? El ojo se siente seco, empieza a producir más lágrimas, pero estas lágrimas no son de buena calidad y se evaporan rápidamente y ahí empieza ese círculo vicioso. En cuanto a los signos, vamos a encontrar signos en los párpados. Nosotros en la lámpara de hendidura podemos ver más detalles, por supuesto, pero ustedes macroscopicamente que pueden ver el tema de ese borde del párpado. Cuando las telangiectases están muy pronunciadas, ustedes las van a ver, que eso es parte de todo ese componente inflamatorio crónico. Importante, en la base de las pestañas pueden ver descamación o caspas, que a esa edad se relaciona fuertemente con la presencia de ácaros demodex. Y esto es muy importante porque resulta que ese demodex causa más inflamación en los párpados y muchos más síntomas de ojo seco. Y en las imágenes que tenemos en la parte derecha, ya son pacientes en los que les hacemos drenaje de las glándulas de meibomio y vemos esas características tan distintas de la grasa dependiendo del componente que tengan y la severidad de esa disfunción. En la conjuntiva, el paciente se va a quejar de ojo rojo y ese ojo rojo va a ser hiperemia en esa área de la conjuntiva que está más expuesta a los factores ambientales. Y en la córnea, nosotros hacemos una serie de pruebas para medir qué tanto demora la lágrima en la superficie, en cuánto tiempo se evapora y es lo que conocemos como el BUT o tiempo de ruptura de la lágrima, como en el video que mostré ahí el primero, en el que definitivamente es una lágrima que se evapora rápidamente. Es cuando ustedes empiezan a ver como estos lagos negros, en ese momento se rompió la lágrima. Es un paciente en ese caso que alcanza una ruptura de la película lágrima en aproximadamente unos 4 segundos. Y en la otra foto vemos esas áreas pequeñas de ulceración, esas áreas de queratitis que se van a correlacionar fuertemente con la severidad del ojo seco. Entre más áreas de ulceración tengamos, el paciente va a notar más o va a percibir, va a sentir más esa sensación de cuerpo extraño y va a ver más borroso. Entonces, bueno, ya teniendo todo este panorama general de la anatomía, del examen, de la clasificación, vamos a hablar de las hormonas sexuales como tal. Ya sabemos que tenemos los órganos diana de la unidad funcional lagrimal. Entonces, los andrógenos, ¿qué van a hacer en la glándula lagrimal? Aumentan la actividad sinar y la actividad secretora. Suprimen la inflamación. En las glándulas de meibombio que hacen, estimulan el metabolismo lipídico y suprimen la queratinización. Y en la conjuntiva, en las células caliciformes, van a aumentar la proliferación celular y a modular esa función inmune de la superficie ocular. En su contraparte, los estrógenos, ¿qué van a hacer en la glándula lagrimal? Van a inducir regresión de la glándula lagrimal. Hay unos estudios que dicen que suprimen la inflamación, pero esto realmente no está relacionado con la inflamación del ojo seco. Con las glándulas de meibombio, van a suprimir la secreción lipídica y van a suprimir la maduración de las células acinales. Y en la conjuntiva, tienen una regulación al alza de las interleuginas proinflamatorias y desempeñan algún papel en la maduración de las células epiteliales y caliciformes. Entonces, en resumen, los andrógenos evitan el ojo seco y los estrógenos favorecen el ojo seco. El influjo de los estrógenos en las glándulas de meibombio ha hecho mencionar en los estudios que esta terapia de reemplazo hormonal basada sobre estrógenos puede empeorar el ojo seco, pero resulta que hay pacientes que no reciben terapia de reemplazo hormonal e igual tienen ojo seco. Ahí es donde realmente entendemos el papel tan importante que juega el déficit de los andrógenos en los pacientes con menopausia. En cuanto a las terapias de reemplazo hormonal, ¿qué se ha visto? Que cuando solo se hace en base a estrógenos, presentan mucho mayor ojo seco que en pacientes que reciben estrógenos con profesterol. Vamos a hablar ahora del tratamiento. Entonces, en la pregunta que hacíamos al principio de si realmente el ojo seco es inevitable en la menopausia, sí. No solamente por los cambios hormonales, sino también por unos cambios, unos factores ambientales que pueden predisponer también a presentar ojo seco. Allá encontramos, por ejemplo, el consumo de medicamentos, los antihipertensivos, los aines, los antidepresivos y la terapia de reemplazo hormonal como tal. El pilar del tratamiento serán los lubricantes oculares. Nosotros también tenemos otras armas a la mano como los esteroides tópicos, los inmunomoduladores tópicos, las terapias palpebrales que funcionan muy bien. En este video son videos de mis pacientes en donde hacemos drenaje de todas esas glándulas de mi bomio que están obstruidas y favorecemos que vuelvan a funcionar. Y por último, la tecnología se está usando en pacientes en los que son refractarios el resto de tratamientos y es IPL o luz pulsada intensa. ¿Qué hace la IPL o la luz pulsada intensa? Igual, estimular las glándulas de mi bomio. Hay estudios que han salido a lo largo de los años, pero todo se ha quedado en fase experimental y es el uso de andrógenos tópicos en cremas o en gotas. Los estudios son muy prometedores, pero desafortunadamente se han quedado como en esa fase experimental y no los hemos podido utilizar realmente en nuestros pacientes con menopausia y ojo seco. Entonces, el pilar del tratamiento son los lubricantes. Hay lubricantes que van a actuar en la capa cosa, hay lubricantes que van a actuar en la capa lipídica y hay lubricantes que van a ayudar mucho a los pacientes con ojo seco mixto, que son la mayoría de ojos secos, como hemos mencionado. Entonces, ¿cuál será el mejor lubricante? Realmente en el mercado hay cantidad de lubricantes. ¿Y cuál es el mejor? Depende del tipo de ojo seco que tenga el paciente y en ese sentido ya sabemos que la mayoría de ojos secos son mixtos y también depende de la tolerancia a los componentes o las moléculas. Estas que ven aquí en la diapositiva son las moléculas de todos los lubricantes que tenemos usualmente o que tenemos disponibles aquí en Colombia. Entonces, si estamos hablando que la mayoría de ojos secos son mixtos, asociados a disfunción de glándulas de meibomio en la que falta el componente lipídico, todo se está dirigiendo realmente en este momento a desarrollar moléculas que incorporen componentes lipídicos, las nanopartículas que van a favorecer la absorción y realmente se ha demostrado que estas gotas o estos lubricantes con componentes lipídicos ocasionan o producen un cambio sostenido no transitorio en la capa lipídica. En Colombia tenemos dos moléculas, el propilenglicol al 0.6% que aporta esos lípidos que nos sirven en los pacientes con ojos secos evaporativos y el propilenglicol al 0.6% con tecnología de nanopartículas que nos va a ayudar muchísimo en los pacientes con ojos secos mixtos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que todos debemos saber de la conexión entre la menopausia y el ojo seco? Que definitivamente la menopausia y el ojo seco y los cambios hormonales, perdón, producen ojos secos, que la mayoría de ojos secos son ojos secos mixtos en relación con disfunción de glándulas de meibomio, que el manejo debería ser multidisciplinario, en este caso, ginecólogos y oftalmólogos, y en ese sentido la gran recomendación es que a todo paciente que le vayan a iniciar terapia de reemplazo hormonal, lo envíen a una valoración inicial con el oftalmólogo. Y los lubricantes oculares son el pilar del tratamiento y definitivamente toda la tendencia es hacia ese tipo de botas o moléculas que aporten a la capa lipídica de la película lagrimal. Bueno, muchas gracias a Fecolsoc, al doctor Jimmy. Realmente este es un espacio que nos abre y es un espacio más de concientización. Las enfermedades en los ojos realmente tienen un impacto enorme en la calidad de vida, así como la menopausia. Así que tenemos muchas armas de tratamiento en conjunto para hacer que estas personas o que estas mujeres tengan una mejor calidad de vida. Gracias a la doctora María Cecilia también. Ahorita la vamos a escuchar a continuación y al final responderemos todas las preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Doctora Adriana, muchas gracias. Excelente presentación. Quiero recordarle a los asistentes que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Y le damos a continuación la palabra a la doctora María Cecilia Arturo. Buenas noches a todos los asistentes. Doctor Jimmy, muchas gracias por la invitación y a Fecolsoc felicitarlo porque definitivamente este es un tema muy novedoso para quienes manejamos la salud de la mujer y más para los que vemos menopausia. Yo creo que hoy y con lo que oímos con la doctora Adriana, excelente su conferencia, pues nos recordó yo creo que el internado porque en la residencia ni en nuestra práctica nosotros nos acordamos del ojo. Pero hoy tenemos que sensibilizarnos y que sea una de las preguntas en la historia clínica y en la parte de orientar a nuestros pacientes sobre esta sintomatología, como vamos a ver para evitar enfermedades graves que afectan su calidad de vida. En realidad es un tema que es controvertido, no hay mucho en la literatura para nosotros, pero creo que lo que vamos a ver es como repasar y recordar cómo actúa nuestro ojo y mirar lo que nos dicen y lo que hay acerca de las hormonas que sí me llamó mucho la atención porque uno esperaba que la terapia de reemplazo hormonal como en todo nuestro organismo fuera excelente. Entonces, simplemente para recordar, pues la enfermedad, el ojo seco es una enfermedad multifactorial de las lágrimas y la superficie ocular con daño de la superficie conjuntival seguido por una alta osmolaridad de la película lagrimal e inflamación ocular. Ya lo revisamos. La prevalencia, la doctora no lo dijo, definitivamente en todo el mundo y en todas las mujeres y más en las mujeres en climateria. Norteamérica, Europa, Asia tiene una prevalencia alta y que es lo que vemos, que en las mujeres mayores de 50 años es casi el doble que en los hombres y los porcentajes varían de 8 a 60 a 70 por ciento, pero es siempre más en mujeres que en hombres. Hay mayor frecuencia, intensidad y duración de los síntomas en mujeres que en hombres. Los síntomas severos, como vimos, los síntomas pueden ser leves, moderados o severos y son más los severos en las mujeres, probablemente por los cambios hormonales, casi el doble. La de diagnóstico se da cuando ya estamos entrando en el envejecimiento, pero es ahí. Y hoy esto es lo que nos debemos llevar. Tenemos que empezar a mirar el ojo seco y pensar en él desde que la mujer empieza su perimenopausia o sus cambios hormonales. Schoenberg en el 2021 mostró algo muy importante que es con la calidad de vida. Recordemos que la menopausia no es una enfermedad, sino que tenemos que mejorar los síntomas que nos llevan a mejorar la calidad de vida y a prevenir las enfermedades. La vimos, lo importante en el ojo seco es la composición de la lágrima. La lágrima, simplemente para recordarles, entonces, tiene tres capas. La capa mucosa, que ocupa solamente el 0.2% de la película lacrimal. La capa acosa, que es la capa intermedia, que representa el 99% de la lágrima y es donde se disuelven todos los elementos nutritivos. Y la capa lipídica, que es la capa más superficial, como lo vimos en las imágenes anteriores, que representa el 0.02%, pero que tiene que ver, todas estas tres capas tienen que estar en una, dar su producción exacta y su evaporación exacta para tener una homeostasis y así evitar las enfermedades y en esta, en particular, evitar el ojo seco. La superficie ocular, entonces, tenemos que hablar cuando hablamos, recordemos nuestro internado y lo que pudimos aprender del ojo y tenemos que recordarlo ahora. Entonces, la superficie ocular compone la córnea, la conjuntiva, las glándulas de melbonio, las glándulas lacrimales, que hoy estamos hablando de ellas, y tenemos que familiarizarnos con estas dos glándulas, las pestañas, que son los anexos, los párpados y el conducto nasofarigio. Todo ello está interrelacionado y eso depende de la parte neuronal, o sea, de los nervios. Cuando hay alteración en estos nervios, pues tenemos enfermedades oculares. Cuando hay alteración en los vasos, tenemos alteración en esta parte ocular. Y la parte endocrina, desde donde nosotros podamos mirarla a nivel central, toda la parte endocrina va a actuar en la parte ocular, como son la función de la tiroides, la función de la prolactina, las hormonas esteroideas, andrógenos, estrógenos, progestágenos, la vitamina D, que hoy es una hormona, la hormona del crecimiento, la insulina, todo esto tiene que ver con los mecanismos de hiperandrogenismo. Entonces, para nosotros que manejamos la parte endocrina, tenemos que también pensar en estas mujeres que tienen estas alteraciones. Ya simplemente para recordar, la clasificación es básica, tenemos que mirar el ojo seco por deficiencia de la capa acuosa y el ojo seco por deficiencia de la etapa evaporativa. Para nosotros es común hablar del síndrome de Jogren, porque la gente llega a las pacientes, me diagnosticaron enfermedad de Jogren, ah, entonces eso es del reumatólogo. No, no tengo enfermedad de Jogren, sino que tengo una deficiencia lacrimal y me van a colocar un conducto, ah, eso es del oftalmólogo, pero pasa por nosotros desapercibidamente. Entonces, hoy tenemos que sensibilizarnos con eso. La alteración de la parte evaporativa puede ser también intrínseca y extrínseca. Miren aquí, no solamente es la alteración de la glándula, la disminución del meibonio, es el daño palpebral, el parpadeo bajo, que pueden ser alteraciones o fármacos. Recuerden que en nuestras patologías tenemos muchos medicamentos antimuscarínicos que resecan el ojo. La parte extrínseca, deficiencia de la vitamina A. Entonces, a uno le dicen, no, es que el oftalmólogo o el oftalmólogo me mandó las gotas de vitamina A, pero como que nunca nos percatamos por qué se debe. Y esto se debe porque tiene una razón de una alteración en la deficiencia evaporativa. Los lentes de contacto, las alergias, entonces los lentes de contacto que a veces usamos solamente por vanidad, tenemos que tener mucho cuidado. El cuadro clínico, simplemente familiaricémonos con esto. Los síntomas más grandes, la sensación de quemazón, la sensación de sequedad, la sensación de cuerpo extraño y la disminución de la acudeza visual. O sea, todo esto va evolucionando con los años y con nuestro envejecimiento. Empecemos a detectarlos desde una forma temprana para evitar los síntomas desproporcionados y los resultados graves de la parte ocular. Los síntomas, entonces, se dividen en leves y van hasta severos. Cuando los detectamos en síntomas leves, seguramente con los tratamientos que hoy tienen los oftalmólogos y que de pronto nosotros desde el principio podamos ofrecer, cómo son las gotas lacrimales, podemos disminuir estos síntomas y evitar esos síntomas moderados o síntomas severos que llevan a queratitis severa, difusas, defectos epiteliales, cicatrización conjuntival, que sin lugar a duda reversarlos es muy duro. ¿Y esto en qué afecta? En la calidad de vida de la mujer, además de todos los síntomas y cambios que nosotros conocemos que son dados por el hipoestrogenismo. Pero esto es lo que más me llamó la atención de la revisión que hice para ustedes y son los mecanismos hormonales. El envejecimiento, sin licuar a dudas, a medida que aumentamos premenopausia, perimenopausia, menopausia, posmenopausia, o sea, todo el climaterio, pues vamos a ir hacia un envejecimiento que es por el aumento de los antioxidantes, por la disminución de los telómeros en todos los organismos. Entonces, allá es que tenemos que trabajar y ningún órgano de nuestro cuerpo se salva. Hoy estamos hablando del ojo seco. Entonces, tenemos que ver que el envejecimiento normal lleva a una disminución del fluido lacrimal, a un incremento de la osmolaridad, a una disminución de la estabilidad de la película lacrimal, a una alteración de los lípidos nebriolianos. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención? Porque nosotros, como ginecólogos, estamos acostumbrados a decir el hipoestrogenismo es la parte del envejecimiento y de los síntomas de la mujer en el climatérico. Hoy, los que ganan, digamos, el espacio, los más importantes son los andrógenos, que igual es una hormona esteroidea de nosotras, que es la tercera hormona, que se disminuye en la menopausia, pero que miren que es la que más afecta la parte ocular. ¿Qué hacen entonces los andrógenos? ¿Por qué se alteran? Los andrógenos presentan un impacto estructural y funcionen en la superficie ocular y en los anexos. Entonces, cuando hay una deficiencia, hay una disfunción de la glándula lacrimal y hay una disfunción de la glándula de meidlón. Recuerden que estas dos tienen que estar en un equilibrio para dar una homoestasia. Entonces, ¿ellos qué regulan? Los andrógenos regulan la expresión genética, la síntesis proteica de todos estos lípidos, la dinámica epitelial del tejido, la parte inmunológica, que nos van a defender de las infecciones, la producción acuosa, la producción del lípido, de la grasa y la secreción mucoide. Cuando esto se disminuye, entonces va a venir como resultado las alteraciones y va a venir el ojo seco. Entonces, hablemos, como los más importantes en este momento son los andrógenos, a diferencia de lo que estamos nosotros acostumbrados de los estrógenos, ¿qué hacen los andrógenos en la glándula lacrimal? Entonces, la glándula lacrimal es altamente sensible a los mecanismos hormonales androgénicos. La glándula lacrimal, ahí la ven, tiene receptores androgénicos de esteroides en células epiteliales, acinares y ductales. Entonces, ¿qué hace la deficiencia de estrógenos en esta glándula? Actúa disminuyendo el crecimiento y las actividades, las reduce. Hay pérdida de los elementos glandulares, disminuyen las glándulas. Hay atenuación en el tamaño de las células asinales. Hay una disminución en el volumen nuclear y el polimorfismo. Hay una proliferación del tejido conectivo. Hay alteración en los fluidos y en la secreción de proteínas que se necesitan, entonces se disminuye. Y hay una transformación de la apariencia morfológica de la glándula a un tipo neutral. O sea, en resúmenes, para nosotros que no manejamos el ojo pero que tenemos que empezar a pensar en esto, es simplemente que su deficiencia altera, disminuye, daña la glándula lacrimal. Hay muchos estudios desde el 2015, desde el 98, donde nos muestran, han sido estudios poquitos, luego muchos, pero en resumen es como lo mismo lo que uno encuentra acerca de los esteroides sexuales, donde ellos dicen que la terapia de reemplazo de andrógenos revierte el impacto de la deficiencia y puede conducir a cambios profundos en la estructura del tejido, de la actividad celular y de la secreción glandular. O sea, son positivos, favorecen la glándula lacrimal. En resúmenes, suprimen la inflamación, ayudan a mejorar las vesículas glandulares, aparecen las células secretoras de las glicoproteínas. O sea, son amigos de la glándula lacrimal. Y en la glándula de meibonio, pues miremosla aquí, tenemos una foto de una paciente de la doctora. Entonces, simplemente para resumir, las glándulas son susceptibles a estimulación androgénica. ¿Qué hace el andrógeno? El andrógeno suprime la queratinización de la glándula y modula el desarrollo de la diferenciación y lipogénesis glandular. Los andrógenos regulan la expresión de 3.000 genes de células epiteliales de las glándulas de meibonio. O sea, tienen muchos genes, muchos receptores. Su deficiencia, por lo tanto, altera el perfil lipídico glandular y es el principal factor de riesgo de ojo seco evaporativo. Entonces, simplemente para recordar, glándula lacrimal, glándula de meibonio, los amigos son los amigos andrógenos para ellos. Los estudios muestran mucho lo que muestró la doctora, el resumen de los andrógenos positivos allá en los últimos estudios del 2017, donde se dice que las concentraciones cédricas de testosterona se correlacionan positivamente con el volumen de la secreción de las glándulas de meibonio y el diámetro del orificio. Hay algo muy importante y si nosotros, como que vemos la endocrinología, recordamos la DEA, que es la única, el único metabolismo de los andrógenos que tiene una forma intrínseca, intracrina de actuar. Aquí también actúan intracrinamente en los receptores de la glándula de meibonio, en los receptores que están para los andrógenos. Entonces, cuando esto se aplica, ellos disminuyen el ojo seco porque aumentan la función glandular y todo lo que hemos visto positivo de los andrógenos. Hay varios estudios, sin embargo, hoy no son todavía concluyentes, no tenemos las glándulas de testosterona para su uso. Todavía son estudios que están en fase 2, que no se han terminado. Recuerden la parte general del ojo, de la parte del ojo. Entonces, la otra parte es la córnea y la conjuntiva. Glándulas de lacrimal, la glándula de meibonio, la córnea y la conjuntiva. Los andrógenos también tienen una acción allí. Estimulan la proliferación, la función y respuesta inmune de la córnea y la conjuntiva. Hay receptores androgénicos que modulan esta expresión genética y ahí van los estudios para poder avanzar. Hay 1,500 genes de las células epiteliales corneales que tienen receptores de los andrógenos y hay 3,000 genes de las células epiteliales en la conjuntiva. O sea, tanto en la córnea como en la conjuntiva hay genes para la acción de los andrógenos. Entonces, miren esto. En rojo vamos a reafirmar y a mirar y a ponerle cuidado. La terapia androgénica, entonces, en resumen, estimula la parte mitótica corneal. Produce una reparación de los defectos corneales y de la cicatrización. Modula de las distrofias corneales, suprime la angiogénesis y altera la progresión de conjuntivitis alérgica. O sea, nuevamente, los andrógenos en esta parte del ojo son los amigos para las terapias o para el manejo. Les he puesto en rojo porque nosotros sí estamos muy acostumbrados a ver pacientes que reciben terapia antiandrogénica. Entonces, ahí sensibilicémonos con estas pacientes. ¿Cuáles son las más comunes para nosotros? Ustedes las saben. Las pacientes con cáncer de mama que tienen, que reciben antiestrógenos, pacientes con estados de hiperandrogenismo, pacientes con síndromes de barrio poliquístico severos a quienes les damos anobulatorios antiandrogénicos. Entonces, también pensemos que probablemente con todas estas terapias podríamos desarrollar un ojo seco. Puede que sea leve, puede que sea moderado o puede que sea severo. ¿Por qué? Porque también, como todo en nuestras mujeres, depende de la edad y de la etapa en que tengamos la mujer a quien tengamos que intervenir. Entonces, este es otro mensaje para llevar a la casa. Es cuando tenemos mujeres en etapa de climaterio o en cualquier etapa a quienes les tenemos que dar terapia antiandrogénica. Y a mí me llamó mucho la atención definitivamente que no me fuera a encontrar con algo que dijera que la terapia de reemplazo hormonal era también buena como es buena para la parte cardiovascular, para el hueso, para la piel, para el sistema nervioso central, los estrógenos y los progestágenos. Aquí nuevamente son malos, andrógenos. Esto aún es muy controvertido el papel de la terapia. Hay varios estudios, muchos estudios, donde definitivamente unos, por ejemplo, de muy poca números, dicen que mejoran, pero probablemente es porque mejora en pacientes en premeropausia. Hay otros que dicen que la terapia a reemplazo sí sirve, pero a mayor de cinco años. pero hay estudios que muestran que si reciben terapias altas como las que usábamos anteriormente en la terapia de reemplazo hormonal afecta el ojo y ven que en la paciente mayor definitivamente el estrógeno altera el ojo y es mayor que cuando hay una terapia combinada de estrógenos progestágenos. Entonces lo que otra conclusión sería mirar a quién le estamos. Nosotros los ginecólogos tenemos muy claros los consensos a quiénes les debemos dar, cuánto tiempo y cómo lo debemos dar. Entonces otra cosa que debemos hoy pensar es cómo es la parte ocular de todas nuestras pacientes. Este es el gráfico simplemente para recordar que en el ojo actúan los andrógenos y que todo lo que tenga que ver con la parte endocrina sea todo lo que sea hiperandrogenismo tiene que ver con la parte ocular en una forma muy importante. El tratamiento no pues lo voy a pasar muy por encima ya lo dijo la doctora hay ojo seco leve hay ojo seco moderado hay ojo seco grave yo creo que uno podríamos nosotros simplemente sensibilizarnos a preguntar su sintomatología de pronto actuar en el ojo seco leve pero sí trabajar como lo hacemos con los otros especialistas por el bien de nuestros pacientes en este caso sería con el oftalmólogo que tengamos al lado para nuestra paciente entonces tratamiento para el ojo seco leve para el ojo seco moderado y para el ojo seco grave los tratamientos tópicos hormonales pues nos mostró la doctora esto todavía está en estudios no han terminado pero lo que se habla y hoy estamos hay un estudio del 2020-2021 en Massachusetts lo vamos a ver la terapia reemplazo hormonal de andrógenos puede tener efectos secundarios significativos pónganle cuidado a esto cuando se administra sistémicamente recuerden que hoy los ginecólogos estamos abordando un tema de la terapia androgénica no es que esté contraindicada es que a quién está indicada para todas las pacientes igual los CHIPS nuevamente les digo y con todo el consenso que hemos revisado no están avalados la terapia androgénica debe ser individualizada y las mejores vías son las orales son las tratérmicas dependiendo de cada paciente no es la misma dosis para todas las pacientes y aquí en la parte ocular vuelven y nos dicen la parte sistémica tenemos que ponerle mucho cuidado porque en vez de hacer un efecto bueno lo que hacemos es un efecto contrario las gotas optálmicas de andrógena son una vía activa atractiva de administración para aumentar la absorción sistémica identificar qué pacientes se beneficiarán más del tratamiento hormonal del ojo seco esto es fundamental para evitar estas queratitis que definitivamente si van a dañar la calidad de vida de nuestras pacientes este es el estudio que les mostraba es un estudio del 2020 de Massachusetts donde muestran pues que el 30% de las pacientes que ellos estudiaron que fue un gran número tenían efectos positivos en la sintomatología en seis meses de tratamiento las preparaciones transdérmicas para aplicación en el párpado superior hablan de la transdérmica testosterona adicionándole me imagino que es un vehículo para evitar el prurito que producía la testosterona sola disminuyeron los síntomas en este estudio en un 51% la sintomatología de ojo seco pero era un estudio de muy pocas pacientes entonces para llevar a cabo definitivamente este es un tema nuevo no porque nunca hubiéramos oído de ojo seco sino porque de pronto no estábamos sensibilizados como como ginecólogos estamos muy sensibilizados en el manejo del climaterio en la parte cardiovascular en el síndrome genitorinario en el obeso en la obesidad pero yo creo que este tema nos abre nos exige que quienes manejamos pacientes en etapa de climaterio sea una de nuestras preguntas sobre la sintomatología todos los que abordamos pacientes recordemos los médicos ginecólogos somos los médicos de la mujer el enlace pero nuestros médicos generales cualquier médico de cualquier especialidad porque las mujeres vamos a todas las especialidades tenemos que hacerlo en grupo y simplemente para que podamos trabajar por una calidad excelente de nuestras mujeres más cuando hoy el promedio de vida son 82% y pues son muchos años los que tenemos que vivir para continuar entonces la alteración de las hormonas sexuales juega un papel importante en la fisiopatología del ojo seco tenemos que familiarizarnos entonces que no solamente son los estrógenos los profistanógenos tenemos que abordar los andrógenos que hay medidas sencillas como la lubricación pero que cada paciente dependiendo de sus síntomas y de la etapa en que esté va a requerir seguramente en la etapa leve podremos hacerlo o seguramente tendremos que acompañarnos de los especialistas como la doctora nos lo dijo como los oftalmólogos porque no solamente hay la lubricación hay medicamentos antiinflamatorios inmunomoduladores inclusive quirúrgicos hay pacientes que nos dicen no a mí me pusieron unos tamponcitos de silicona y entonces no puede ser eso nuevo para nosotros eso existe y es muy común han evolucionado los tratamientos de terapia de reemplazo hormonal los que manejamos menopausia en estrógenos hemos evolucionado hay moléculas nuevas y como si todo dependiendo e individualizando a nuestra paciente y en esto también siendo muy cuidadosos en la terapia androgénica entonces es muy importante abordar a nuestra paciente y es muy importante y satisfactorio saber que hoy tenemos que ponerle cuidado a otro tema más que altera la calidad de vida de nuestras pacientes muchas gracias doctora María Cecilia excelente conferencia así como la excelente conferencia de la doctora Adriana bueno ahora le recuerdo a la audiencia si tienen inquietudes por favor escribirlas en el chat mientras tanto yo quiero hacer una 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 inquietud que quisiera que lo analizáramos acá doctora María Cecilia cuál sería enfoque ginecológico de manera puntual que nos debemos tener cuando sospechamos una paciente o detectamos una paciente con ojo seco en la consulta en esta de periódica o por causa bueno pues yo diría que en su interrogatorio pues cuál es la sintomatología si el ardor si el ojo rojo si está usando lentes de contacto como lo básico de la semiología pues yo pienso que nosotros como ginecólogos conocer los principales lubricantes como nos lo dijo la doctora pero ya cuando una paciente tiene los síntomas moderados o severos sí deberíamos acompañarnos de o cuando esta consulta es repetitiva porque nosotros acuérdense que abordamos en primera instancia a una paciente y la paciente regresa a su control o a dirigirla si continuamos o no con las terapias entonces es ahí de evolucionar cómo está y yo creo que si está empeorándose en sus sintomatologías y acompañarnos con el oftalmólogo yo haría como la parte semiológica y yo sí le ofrecería sus primeros lubricantes sus gotas lo primero como la base de lo que tenemos en el primer momento en el primer nivel hacernos otras pruebas nosotros no sabemos hacer las pruebas yo creo que nos quedaríamos muy cortos ese no es nuestro espacio entonces es la parte de orientación con la paciente y de decirle usted tiene un síntoma que hay que ponerle cuidado y debes visitar el oftalmólogo estoy muy de acuerdo con la doctrina pienso que en ese enfoque inicial si realmente los ginecólogos pueden manejar un primer lubricante para un paciente sin ningún problema como hablábamos en la charla cuál es qué debemos buscar un lubricante obviamente que nos suple que nos ayuda nos ayuda en esa capa lipídica y ahí tenemos a la mano dos lubricantes muy buenos que conseguimos en Colombia de la familia de los Sistein entonces yo creería que ustedes como ginecólogos de entrada en un paciente con una sintomatología leve pueden formularle un Sistein complete sin ningún problema Gracias doctora Adriana una pregunta que nos hacen qué opinan del manejo del E.A. oral No no le oí bien no escuché bien Doctora ¿qué opinan del manejo con DEA oral? Lo que pasa es que el doctor creo que tiene ahí como un poquito de interferencia pregunta Sí la de hidroepiandosterona oral es un tema que se viene tocando mucho tiempo en el capítulo de andrógeno se revisa se usa tiene sus contraindicaciones y no hemos venido viendo mucho en este momento la terapia con DEA no hay un consenso definitivo está la de hidroepiandosterona intravaginal que es la que está aceptada desafortunadamente no la tenemos pero la hidroepiandosterona oral que venden en los mercados libres digamos en la parte homeopática o naturista pues hay que tenerle cuidado por las dosis tanto en hombres como en mujeres esa es la recomendación todavía en andrógenos falta por sacar muchos consensos en este momento tenemos digamos avalado y vía abierta para la hidroepiandosterona en la parte de atrofia vaginal que está aprobada desafortunadamente en nuestro país no existen las tabletas de intrarosa que se llaman intrarosa la oral está aprobada pero no ha llegado tampoco entonces vendrá y cuando llegue pues la podremos usar doctor Adrián una pregunta teniendo en cuenta la digamos alto número de pacientes con cirugía refractiva usted piensa que este grupo especial es susceptible de tener síntomas mayores que la paciente menopáusica estándar definitivamente sí cualquier cirugía en los ojos y más la cirugía refractiva sí causa ojo seco hay pacientes que tienen ojo seco en las fases en los primeros meses de la cirugía refractiva pero hay pacientes que definitivamente es un ojo seco que se perpetúa en el tiempo entonces yo creo que definitivamente un paciente que sea cirugía refractiva está en control con el oftalmólogo ya viene en tratamiento entonces cuál es la recomendación simplemente como decíamos en la charla es es un paciente que necesita terapia de reemplazo hormonal sí es un paciente que ya tiene ojos secos sí busquemos de qué forma lo ayudamos porque siempre va a haber tratamientos complementarios que favorecerán a este tipo de pacientes para mejorar la calidad de vida en los dos escenarios tanto en la menopausia como en la parte ocular aquí dicen que si podríamos repetir el nombre del lubricante para manejo de síntomas leves sí se llama Sistene Complete o Sistene Complete ahí lo voy a escribir en el chat para que lo tengan presente y como les digo es un medicamento que nos funciona muy muy bien en los ojos secos mixtos que son la mayoría de los ojos secos que tenemos realmente no más preguntas yo quisiera a las conferencitas que nos darán en pocas palabras el que les gustaría que nuestros asistentes tuvieran doctora ¿doctora quiere empezar? lo que quieras doctora dale bueno yo creo que al final el mensaje que nos queda es eso es la concientización la sensibilización porque a veces la tendencia nuestra es a separar todas las especialidades entonces realmente cuando yo me empecé a dedicar a ojos secos que llevo un par de años en eso empecé a ver muchas cosas que yo no veía antes entonces empecé a ver la piel la rosacea hemos empezado a hacer unos trabajos también con dermatólogos empecé a preguntar dentro de todos los antecedentes toda la parte de reemplazo de terapia hormonal y me gusta porque alguien puso un comentario ahí en el chat porque también los anticonceptivos orales pueden generar ojo seco incluso las distintas fases del ciclo menstrual en una paciente que aún no es peri ni menopáusica también pueden generar ojo seco entonces realmente el mensaje va a que indaguemos por todo que no nos sesguemos solamente en nuestra especialidad y que por supuesto siempre tendremos el chance de contar con colegas que nos ayuden en el tratamiento conjunto de este tipo de pacientes bueno yo creo que si los ginecólogos o los ginecostetras debemos sensibilizarnos y yo creo que esta fue la mejor oportunidad en una de las diapositivas dije cuando tenemos pacientes con tratamientos antiandrogénicos que es muy común para nosotros como dije pacientes que tienen estados hiperandrogénicos que reciben anticonceptivos orales antiandrogénicos en el ciclo menstrual como lo dice la doctora si está en la literatura se ve más ojo seco en las pacientes que están ovulando que en las que no entonces esto nos lleva como a sensibilizarnos en el tema pues no vamos a es simplemente más que un cuestionario es como sensibilizar y en la en el en el examen de nuestras pacientes mirarlo detectarlo y en la conversación con ellas escuchar así como ya nos hemos sensibilizado con la parte de síndrome genitourinario que al principio también era solamente los calores y los calores hemos ido haciendo un trabajo y recordemos que la mujer en esta etapa no necesariamente está enferma pero tiene muchos cambios por la edad la deficiencia estrogénica y el envejecimiento de las células dan muchos cambios y pues son muchos años los que vamos a vivir entonces de esto se trata y de trabajar en conjunto como no descuadernar a la mujer vaya de para allá vaya de para allá hay médicos que no les gusta pues si no les gusta busquemos a los que les gusta esta parte así como a los que les gusta hacer la ecografía pero sensibilicemos a que la calidad de vida es muy importante y no necesitamos ni el último estudio ni el último aparato es simplemente escuchar y orientar para eso tenemos un manejo multidisciplinario yo creo que eso es el mensaje hoy este tema cuando me lo propuso el doctor Jimmy yo dije uy no pues los estrógenos gran sorpresa he aprendido y lo que revisé y se los traje a ustedes de verdad que me ha sensibilizado y eso yo quiero entonces que miremos escuchemos veamos a nuestras pacientes y pues les demos el manejo hasta donde podamos y trabajemos en colaboración con los que los especialistas en esto el ojo seco y las enfermedades oculares son más de lo comunes fuera además de las enfermedades inmunes recuerden que a nosotros lo que más nos llega o pues lo que más uno es tengo enfermedades de ogro tengo artritis y todos estos medicamentos alteran la parte ocular bueno yo creo que está redondeada la relación nosotros como ginecólogos debemos tener en cuenta de alteraciones en las mujeres que vemos a diario muchas gracias doctora Adriana Pierro doctora María Cecilia Arturo y muchas gracias a las personas que asistieron a este GF Corsoc estado del arte muy buenas noches a todos muchas gracias buena noche gracias doctora gracias gracias doctor gracias